¡Eh, vamos! ¡Vamos! Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene dijo que... Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que... Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna ¡Oh, Dios! Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco, Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos, terminemos ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo Por aquí Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer Esperemos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 Échame una mano con esto. ¡Joel! Gracias. ¿Estás bien? Ay, ¿de qué? Busquemos suministros. ¡Mierda! ¡Ha sido intenso! ¡Mierda! 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 No, no, no. No, no, no. Mira a ver si hay algún modo de pasar. Vale. Despejado. Vamos, Ellie. Vale, arriba. Vamos. Vamos. Ya está. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¿Casqueadores? ¡Mierda, papá! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 No, no, no. Por aquí. ¿Dónde está, señoritas? Vale. Venga. Ah, esta es una locura. Nada de mirar abajo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices? ¿Lo dices? Nada de mirar abajo. ¿No me miras abajo? Gracias. 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 Gracias.